Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos en una parte muy ocupada de nuestras subdivisiones. Como pueden ver atrás de nosotros, tenemos acá una nueva construcción de lo que será ya Full Family Dollar, Dollar General, uno de esos dos. Estamos acá construyendo nuevos locales comerciales para que ustedes puedan disfrutar de ellos, pero también para dejarles a ustedes de que aquí te vamos a dar la oportunidad de que tú puedas construir tu negocio, ya sea lo que es, no sé, una carnicería, una perifería, lo que tú tengas en mente acá, te vamos a ayudar y te vamos a dar la mano. Esto es para toda la gente que quiere emprender pero tiene miedo, simplemente piensa que es imposible emprender un negocio acá en los Estados Unidos, que no es verdad, aquí te estamos demostrando que la oportunidad está, así que si tú quieres empezar a emprender tu negocio o simplemente quieres vivir en un terreno que tiene mucho crecimiento acá, como nuestras comunidades, acá te vamos a dar la mano para que tú sepas que aquí se hace real, así que llama ahorita mismo si te gusta toda esta información, poco a poco voy a estar compartiendo con ustedes el crecimiento de nuestras subdivisiones, ya tenemos lo que es Pizza Hut, tenemos software, varias clínicas hispanas, nuevas escuelas, vamos a tener nuevas prácticas de sacar nuestras subdivisiones para que ustedes puedan disfrutar de ellas, así que no lo duden más, este es el video dejándote saber que tienes que llamar ahorita mismo para cambiar tu vida, deja esa renta tóxica y si ya quieres empezar tu negocio, esta es la señal verde para que llames ahorita, así que nos vemos muy pronto